... Buenas tardes, bienvenidos a Neutral FM, a su programa Desarrollando... ...hoy miércoles 21, tenemos muchas sorpresas, muchas cosas que vamos a hablar... ...tenemos a un invitado especial que se llama Eric Alisti, además es amigo mío... ...ahora lo vais a conocer, os lo voy a presentar... ...psicólogo y sexólogo, y vamos a hablar de muchísimas cosas, sobre todo de la ansiedad... ...que es el mal común de estos tiempos, recordad, repito, que estamos en Neutral FM Desarrollando... ...vamos a ir a la publicidad y en dos minutos de reloj, justos, volvemos y empezamos con todo. Contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento... ...lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Bueno, ocho y veinte minutos de la tarde de este miércoles. Pongo que decir, porque quiero ir directamente hoy a la entrevista, que va a ser muy chula, comentaros por el tema de lo que va a ser este fin de semana aquí, el tema de las elecciones municipales, en las cuales ha barrido, como todos bien saben, el PRM, lo cual nos parece bien, porque significa que si ha barrido en todo, pues porque lo están haciendo bien. Aunque, bueno, la abstención ha sido brutal, pero que mucha gente me estaba comentando a mí que mucha abstención, mucha abstención, mucha abstención, pero viendo, por ejemplo, años anteriores, para que mucha gente no lo ha mirado, pues en el año 1998 la participación fue tan solo de un 52,9%, si me voy al año 2002 fue de un 53%, en el 2006 del 51,8%, 2010 57,2%, 2016 un 53%, 2020 un 49% y 2024 un 52%, es decir, que más o menos lo de casi todos los años. Pero se ha magnificado, se ha alarmado, como que la abstención ha sido brutal y, como digo, lo que estoy viendo yo lo puede ver cualquier persona en cualquier medio de comunicación escrito. Y básicamente eso, pues que ha ganado el mejor, como en todo, y os voy a presentar a nuestro invitado, a Eric. Eric Aristi, sexólogo, psicólogo, un montón de cosas más, pero que su tarjeta las pone ahí, yo no me la sé ahora mismo de memoria, y además es muy amigo mío. Así es que, Eric, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Un placer, mi hermano. ¿Todo bien? Todo bien, hermano. Cuéntanos, ¿qué haces por aquí? Bueno, tú me llamaste y venimos a rescate. Claro que sí, claro que sí. Eric, cuéntanos, tú mismo, cuéntanos, ¿qué eres? Bueno, yo soy psicólogo, tengo varias maestrías y tengo, la más importante, un PHD en salud mental. Ah, qué chulo, qué chulo. Y la salud mental que hoy en día es lo que más, ¿no? Yo creo que... Lo que más batea. Lo que más batea, ¿no? Ahora mismo es lo que más está de moda, incluso porque se está montando hasta oficinas del gobierno para el tema de salud mental, porque hasta hace poco no había mucho de esto, ¿verdad? Bueno, ellos se están riendo realmente por los países desarrollados, como tú entiendes, nosotros somos subdesarrollados. Entonces, ellos se están riendo, las imitaciones a veces hacen bien. Y ellos lo que están haciendo es que están construyendo un poquito de lo que es Estados Unidos en la política acá. Ok, ok. Entonces, los colegios deberían tener unos buenos psicólogos. Claro. Cada empresa debe tener su psicólogo. En Estados Unidos es obligatorio. Claro, sí, sí. Incluso yo trabajaba en una de ellas, que era una multinacional, que me voy a reservar para no hacerte la... La public. La public. Pero sí, claro. O sea, siempre hay que tener un psicólogo dentro, que es el que rige la paz y la integridad de su trabajador. Dime una cosa, que es una cosa que sé que mucha gente quiere saberla. Defíneme qué es la salud mental. O sea, qué es una buena salud mental. Una buena salud mental empieza por una buena alimentación. Así. Sí, claro. ¿Tú eres de los que piensan que el estómago es... El intestino. El intestino, mejor dicho. El intestino cerebro. El intestino es el segundo cerebro. Sí, claro. Totalmente. Totalmente. O sea, todas las personas, la mayoría de las personas que tienen ansiedad o depresión, se tienen que mirar también al intestino. Sí, pero tenemos que ir demontando las cosas. Vale. Depresión. Demasiado pasado. Ok. Ansiedad. Miedo al futuro. Miedo al futuro. Demasiado futuro. Ah, ¿estrés? Entonces, estrés. No vive el presente. No vive el presente. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Has visto cómo me lo sé? Sí, claro. Tanto juntarte conmigo algo tienes que cambiar. Claro, claro. Pero sí tienes que saber que todo está, de las cosas que yo siempre he dicho y que discute y mi papá siempre lo he escuchado, el neurólogo, psiquiatra, Miguel Aristi, está en la educación. Ajá. El problema de nosotros está en la educación. ¿En la educación? ¿Te refieres a la educación? Papá, mamá. Ajá. La educación, colegio. Ajá. La educación, ambiente. Ok. Una pregunta, por eso que me dice la educación, los niños que vienen de matrimonios divorciados, por ejemplo, ¿tienen más tendencia a llegar a sufrir este tipo de enfermedades o no? No. No, es 50-50. El, la, cuando empiezan el divorcio, los padres, si van acompañando a sus hijos en todo el trayecto del divorcio, la pasa de madre. No pasa nada porque papá y mamá se quieren de diferente manera. Claro. Yo tengo pacientes pequeños. Hay que hacer que el niño no sufra. Yo tengo pacientes pequeños que pasan su divorcio, yo lo acompaño, le hago una sombra, tú sabes lo que es la sombra, y pasan bien. Yo, yo, yo sí, pero quizá la gente no. Ok, una sombra es un psicólogo que acompaña el proceso de cada, un proceso de divorcio, un proceso de, de, de estudios, algo que el paciente apresente. Un trauma también, ¿no? Un trauma, claro, se hace sombra por trauma. Un accidente que pueda tener, una tercera familia. Un accidente, niños especiales, niños especiales, a los niños especiales se les hace mucha sombra. Entonces, cuando tú tienes un divorcio, si los padres adecuadamente van acompañando al niño, no necesitan una ayuda psicológica. Ok. Yo haría algunas presencias fugaces, no muchas, porque acuérdate que como, aunque soy psicólogo, soy alguien que entra desde fuera, soy un espectador. Ah, claro, claro. No sé, puedo interrumpir al niño, ya entro en mi zona de confort, ¿entiendes? Sí, una cosita, por el tema este que estamos hablando, y yo siempre veo en personas que se dedican a eso, perdón, voy a explicarlo de otra forma. Veo mucha publicidad de esto que está de moda ahora, de los coachs, ¿no? Que entonces, pero hay muchos coachs que no son psicólogos. No. Y hay muchos coachs que su formación es una formación más de mentoría, ¿no? De dar mentoría. Sí. Un coach, o coach, o como le quieran llamar cada uno. Yo tengo un master en life coach. Ok. Pero una persona, pero tú eres psicólogo. Una persona que solamente sea coach, ¿está capacitado, o crees que puede estar capacitado para ayudar a un, los niños que tienen un tal, o a alguien que tiene una frustración, que tiene un accidente, un duelo, un trauma, o no? Mira lo que pasa. Solamente siendo coach. Vamos a ser muy cuidadosos con lo que vamos a hacer. Claro, es que otra pregunta, yo sé que a mucha gente le va a fastidiar porque hay muchos coaches ahora mismo, y entonces yo no puedo hacer un curso de coach. Yo no me atrevo, por ejemplo, o sea, yo tengo mi curso de coach PNL, ¿no? Pero yo no me atrevo a un tema serio y tal, porque creo que eso es, hay que referirlo a alguien que sepa de verdad que es un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Bueno, te voy a decir. Personalmente, ¿no? Te voy a decir. Para cosas de empresa y tal, pues sí que puede ser, pues bueno, yo tengo una experiencia empresarial, pues puedo ser coach de una empresa para hacer que sea más grande, sea más rentable, dar consejos, ¿no? La diferencia está, yo creo que tú y yo una vez en pandemia tuvimos la conversación, y te dije la diferencia está entre pacientes y clientes, el coach tiene clientes, el psicólogo tiene pacientes, entonces un coach aconsejar a alguien es solo aconsejar, hasta ahí llega tu trabajo, tú no puedes dar una terapia. Y trabajar con preguntas. Claro, y trabajar con preguntas para que él mismo saque su solución. Ahora, un coach con mal entrenamiento puede afectar al paciente y empeorarlo. ¿La empeorarlo, la verdad? Sí, claro. ¿Y tú crees que se debería de regular ese tema de los coaches? Totalmente. Que se dedican a... Totalmente. Te dejó tu pareja, te estás, no sé qué, te quieres tirar por el barranco y acabar con esta vida porque lo querías mucho, ven a mi consulta, no sé qué, porque ya no te consultan. No, no, sí, sí, no, no. ¿Eso tú crees que deberían de... Totalmente. ¿Eliminarlo o no? Totalmente eliminado. Yo diría más regularlo para que no nos ataquen. No, ya. Pero si es por mí lo eliminen. Que yo los quiero a todos, ¿no? Sí, pero si es por mí se eliminan. Esa es mi respuesta. Esa es tu respuesta. Sí. Lo que no te quiero traer problema a tu programa. Es dañino, como el que crees que es dañino, ¿no? Sí. Que para temas así de... Yo dejaría los coaches o los empresariales. Empresariales, ¿verdad? Ya está ahí. Porque lo que es el coach de vida, eso es como más complicado. Claro, eso es lo que... Yo tengo un master en life coach, que es un coach de vida. Dime una cosa, Eric. Vamos a un tema. Yo tengo una hija que tiene 11 añitos, ¿no? Y evidentemente, su madre y yo, pues no le dejamos que escuche muchos temas de música, reggaetón, etcétera y tal, pero no por nada, sino porque los ritmos son ritmos, pero las letras, ahí es donde viene el problema. O sea, ¿qué es lo que dicen esas canciones, no? Esas letras que hablan de sin cadera, de tal, de drogas, de alcohol, a punta pala y tal. No todos los artistas, ¿eh? Pero hay algunos que sí. La mayoría. Esto, digo porque así nos metemos en el tema de los niños, porque todos los que estamos aquí tenemos niños. ¿Eso afecta, o crees que afecta mucho ahora mismo a cómo se está viendo la sociedad y cómo los niños están ahora mismo creciendo? Y todo lo que vemos en la prensa de que los niños, en la prensa, en los medios, de que los niños están como desbocados, o no. No, el tema de la música. Vamos a desmontar tabúes de nuevo. Vale. La música afecta. Pero ¿quién permite la música? Los padres. Perfecto. Los padres, la tía, la abuela, que sea. Perfecto. El tutor. Entonces, otra cosa es, ¿cuánto pasa tu niña en el colegio? Ocho horas al día. Seis horas al día, depende. Y te ve más al colegio que a ti. Claro. Entonces, tenemos que ver qué pasa en el colegio que ella está aprendiendo esa música, es lo primero. Y lo segundo es que yo eliminaría todo tipo de reggaetón para un niño. Pero el eliminado. O sea, mis niñas, mis hijas no tienen permitido escuchar reggaetón. Claro, a mí tampoco. Ninguna de las dos. Pero, o sea, yo entiendo que como, igual que hay películas para adultos, debe de haber música para adultos, ¿no? Debería. Pues yo que ya tengo ya más años que Matusalén, porque soy un poquito ya mayorcito, pues entonces, es verdad. Y entonces, pues bueno, pues yo puedo decidir si escucho esa música o no escucho esa música, ¿no? Exactamente. Porque sé que no me va a afectar porque no me va a cambiar ya, porque ya lo he visto casi todo en esta vida. Pero, a los niños que es en su etapa de crecimiento, su etapa de... No se les debe permitir. No se les debe permitir, ¿no? No se les debe permitir. Incluso sabemos de la agresión que provoca el rap. La agresión que provoca el reggaetón. El trap. ¿Qué es el trap? El trap es la evolución del reggaetón. Ah, ok. Que ha sido peor, porque solo habla de sexo, drogas y si tú eres bregador, si no... ¿Qué es bregador, tío? Drug dealer. Ah, no. Sí, narco. No, pero a eso le llamo yo comercial químico. Ah, bueno, sí. Un comercial, sí. Son vendedores químicos. Sí, claro que sí. O sea, puede ser vendedor y ese es un vendedor que vende cosas químicas, ¿no? Que al final son drogas y las drogas son malas, ¿de acuerdo? Son malas las drogas. Vamos a hablar de eso. El tema de las drogas. ¿Cuánto influye? La pregunta casi obvia, pero bueno. Pero quiero que me la... ¿Cuánto influyen las drogas entonces en la salud mental de las personas? ¿Mucho, poco, demasiado? ¿Está claro que sí? ¿O más allá? Hay un problema. Volvemos a desmontar cosas. Vale. Están las drogas legales y las ilegales. ¿De cuál quieres hablar? ¿De las drogas legales, tío? Las farmacéuticas. Ah, no, pues bueno, vale, vale. Sí, sí, da, no. Pero no, no, pero yo me refiero... A las ilegales. A los medicamentos no, sino a las... Yo creo que a las... A las ilegales. Las ilegales... La marihuana, la comida. Tú sabes que hay un consumo mundial que tú lo puedes chequear. El Tusi, el Tusi este que se ha puesto de moda ahora mismo. Es horrible, es horrible. Hay un consumo mundial de más de un 65% mundial de consumo. ¿Cómo es? Más de un 65% mundial de consumo. O sea que de cada día 6,5 personas se ponen hasta las trancas. Así. Así mismo. Así es, lo único que lo hacen en privado, lo hacen en callado. Claro, claro, claro. Las élites, tú lo sabes. Claro. Vienes de un país súper abierto. Sí. Donde tú vas al social club y te encuentras con unas cositas que te brindan. Sí, claro. Y es súper normal. No, o las ilegales o las compras porque te las compras para estar dentro de ese ambiente. Exacto. Entonces, cuando ya tú empiezas viendo una numeración tan grande, algo mal estamos haciendo. Claro. Tu salud mental, totalmente, la marihuana ya se demostró que hace laguna mentales. Este hace estén, ¿verdad? Y termina en Alzheimer. O sea, sí. Tú sí. Aparte que te debarata... ¿El tabique? El tabique. Ajá. Te come el cerebro. Ajá. Y entre otras cuantas cosas. Eh, cocaína lo mismo. Cocaína, sí. Y si la gente, si lo que consumen supieran que eso se hace del petróleo, con gasolina y diésel, creo que no se lo meterían. No, claro que no. O sea, estamos hablando de cosas totalmente asesinas. Ajá. Pero no hay... O sea, el tenerle miedo a hablar como tú y yo estamos hablando, provoca morbo. Ya, claro, claro, claro. En la juventud, entonces lo consumen y lo compran. Claro. No, y además que... Vamos a ver, está claro que eso es malo. O sea, las drogas ilegales no están hechas para que sean... O sea, para la salud. Pero yo vuelvo a lo de antes. Pero el tema de asolumentar. Una persona tiene una depresión o... O vamos a hablar de la depresión. Una persona tiene una depresión y se pone hasta las trancas de cocaína. Está haciendo lo peor. Lo está haciendo peor. Eso, ¿qué es lo que le puede hacer esa persona? Le hace el doble de depresión al segundo día. Porque la resaca... Claro. O sea, vamos. El primer día se pone hasta el tope. Tiene la euforia, tiene todo... Se siente la fiesta. Claro, claro. Después que se acaba la fiesta, viene el down. Ajá. Que cuando baja ya los químicos están saliendo de tu cuerpo. Y el cerebro dice, ay, la serotonina que tú me estabas dando, ¿dónde estás? Claro. Y te la tumba peor. Entonces, se te crea un maníaco depresivo. Ok. Lo que era una depresión sencilla, se te vuelve una maníaco depresivo. Y entonces, y con la ansiedad, o sea, eso con la depresión y con la ansiedad, la cocaína. Bueno, la cocaína, tú sabes que es un acelerador de la ansiedad. Claro. En ningún momento, o sea, podría trabajar con la ansiedad. Lo que más trabaja con la ansiedad, que es lo que siempre han recetado, es la marihuana. La marihuana, pero la medicinal, ¿no? La medicinal. La medicinal, ¿no? Eso es otra cosa que la gente no intruye. O sea, la medicinal es la que trabaja con la ansiedad. Pero ellos creen que todas trabajan con la ansiedad. Sí, ¿no? Sí. Porque les relaja, porque se quedan así. Y es peor. Y en un globo que se vuelve y dice, ¡epaí! Porque el THC, como mencionamos, lo que hace es que te va haciendo laguna mental. Y después empiezas a temblar con la antinencia y necesito más y más cantidad porque ya no me sube igual. Y es verdad, entonces, que muchas personas que consumen marihuana, llega un momento que les hace el efecto contrario, ¿no? En vez de relajarlo, lo que hace es que les meten unas taquicardias que se vuelven. Sí, no, no. Y le da un ataque de ansiedad que hay que llevarlo. Juran que tiene un ataque. Ajá. Un cardíaco. Un ataque de pánico. Sí, sí. No, no, no. Le da un ataque cardíaco. ¿Ah, sí? Sí, ellos lo juran. Pero un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad. Claro, no, no, exacto, no. Pues mira, nos vamos a ir a la public. Dos minutos de reloj. Recuerden que si cambian de canal iré a buscaros porque no me gusta que cambieis porque me vengo en dos minutos y seguimos hablando con nuestro amigo Eric. No solamente de las drogas, sino que vamos a hablar de muchas más cosas que se relacionan con la solu mental. Así es que no se muevan, que volvemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Es parecido? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que aconsejas? O sea, o qué es lo aconsejable, ¿no? Buena alimentación es la primera. ¿Por qué siempre se habla de la buena alimentación? Bueno, la microbiótica se afecta por harina y azúcar. Tú todos los días comes harina y azúcar. Desde que te levantas, lo primero que hace es que le meta a tu hija harina y azúcar. Tú eres español, yo tengo ascendencia española, tú lo sabes, por eso no conocemos mucho. ¿Y qué se prepara en casa desde que tú eres pequeño? Pan. ¿Pan? O papillas. O papillas. Para la niña. Sí, sí. Que al final hay más que harina. Entonces, estás dañando tu intestino y tu intestino daña tu cerebro, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo...? Lo recomendable es cero harina, cero azúcares. Y, aparte, una buena conexión con tu pareja y evitar conversación. Siempre va a haber problemas, ¿eh? Claro. Eso es un tabú muy grande, que la gente dice, yo no peleo. Déjame decirte que los pacientes y las parejas que más tienen éxito en el matrimonio son las que discuten más. ¿Y por qué? Lamentablemente... ¿Son las que más duran? ¿O son las que más duran? Sí, y son las que tienen más éxito, porque son las que menos se guardan cosas. Ah, claro, pues se lo dicen todo. Claro, se lo dicen todo. Y para tú ir a la cama con una persona y estar en armonía, lo primero que tú tienes que hacer es dejar todo. Y además que me imagino que es así, ¿no? Porque siempre han dicho que las personas que son iguales, o sea, un máximo de personas que son iguales, no se entienden porque no tienen mucho más que contarse. Cuando son diferentes, pues hay en la variedad tal... Exactamente. Una cosa también tú tienes que saber... Perdón, no es la variedad de parejas. No. Es la variedad de pensamientos que tengan la misma pareja, a lo mejor eso es más... Sí, porque una cosa es sexo, otra cosa es amor. Claro, claro, lógico, lógico. Y hay que tenerlo en diferencia. Entonces, pero vuelvo a lo mismo. Entonces, para tener una buena salud mental, aparte de las muy buenas alimentaciones, lo siguiente es... Armonía con tu pareja. Y si no tiene pareja, porque aquí no es obligado a tener pareja. Entonces, el que no tiene pareja, ¿qué hace? Bueno, si no tiene pareja... Pues hay gente que sí parece que es más feliz que el... Sí, sí, pero espérate, si no tiene pareja, puede salir a buscar o practicar con él mismo. Vale, claro, claro. No, pero hay gente que no quiere tener pareja porque es muy feliz sin... Hay gente que es feliz por su comodidad. Exactamente, porque es otra zona de confort que la vamos a hablar. Pero hay un tema, y es, por ejemplo... Y al final no... Y perdón que te interrumpa, al final no es feliz porque tiene una limitante. Tengo miedo al compromiso. Tengo miedo de compartir mi vida con alguien. No, vale, pero déjame que te diga algo. Que les diga algo aquí a toda mi gente, a mis amiguetes y tal, que me estáis viendo. Espero. Hay mucha gente ahora mismo que... Yo lo veo en las redes sociales y tal. Pues yo tengo pareja, ¿no? Pero que les encanta y que venden el tema de la soledad. Que la soledad bien llevada es sana. Que la soledad bien llevada es tal. Que no necesitas tener a una pareja para ser feliz. Porque puedes hacer muchísimas cosas solas. El ir al cine solo es chulo. El ir a... A darte un paseo solo es chulo. Coger tu bicicleta, irte a un hotel solo, coger un avión solo. O sea, eso se está poniendo de moda. No me parece mal. Pero por eso digo, como casi todos los especialistas... Bueno, casi todos no. Como muchos de los que tal, también acaban diciendo... Como acabas de decir, ¿no? Que el tema es el tener una pareja. Y yo digo una cosa. Pues hay mucha gente soltera que yo los veo, como los conozco. Son más felices que todas las cosas. Porque, como digo... Como decía el otro día un amiguete mío que decía... No, es que el día que conseguí ir al cine solo... Ese día me di cuenta que podía hacer muchas más cosas solas y que era muy feliz. Bueno, pues... Entonces, Eric... Sí, ahí entramos en una zona de confort. Volvemos a lo mismo. Esa es tu zona de confort. Hay que respetarla. Pero no es malo ser soltera. No, todo lo contrario. O sea, hasta que tú no la pases bien contigo mismo... Claro. Tú no puedes estar con otra persona. Eso es lo más importante. Si tú quieres tener una pareja para toda la vida... Primero, pregúntate. ¿Yo me siento bien con mi hijo mismo? ¿Yo me siento tan en unión, cerebro, cuerpo... Que puedo compartir lo mío con otra persona? Ya. Eso sería lo primero, preguntarse. Ajá. Ahora, hay gente budista, por ejemplo... Que dice, yo vivo mi vida solo. Y yo disfruto de ver la soltera. ¿Y los budistas no tienen pareja? Los budistas no tienen pareja. Ok. No. Tú sabes que no. No tienen conexión, son asesuales. Ajá. Yo tengo un hermano budista. ¿Ah, sí? Y él... Su vida es disfrutar la vida, vivir lo bueno de la vida... Ajá. Pero quiere estar solo. Él no quiere atar dudas. Pero él es feliz, ¿no? Sí, feliz, súper feliz. Claro. Porque se encuentra que cuando comparte la vida con alguien... Hay un problema. Tú me estás quitando mi tiempo. Claro, porque quieras tiempo y le quitan su... Su espacio. Su espacio. Y dime una cosa, Eric. ¿Por qué las parejas de todas ahora duran menos? Porque yo, por lo que veo, hay muchísimas parejas ahora mismo que tal, que se enamoran. Están ahí, al principio que sí, acarameladísimos, todo es maravilloso. Pero a los 15 días vuelves al mismo sitio, en el mismo entorno y ya Manolito y Susanita ya no salen juntos. Porque Manolito ha encontrado a otra chica por Tinder o por lo que sea, o da igual, en la calle. Y Susanita y Susanita igual. Yo, por ejemplo, y aquí los voy a saludar, yo creo que la mejor pareja que yo he visto, que lleven tantísimos años juntos, por ejemplo, son mis padres. Desde aquí los saludo. Que se quieren como el primer día, que tú los ves con esa edad y van cogidos de la mano. Gente como mis padres, yo ya no veo, la verdad. O sea, la gente ya no dura tanto tiempo y se tienen tanto cariño y que encima lo demuestran en público como antes. ¿Por qué ahora mismo las parejas duran tan poco, Eric? La verdad. Dime la verdad. Facilidad. ¿Facilidad? ¿Por las tecnologías quizás? No. Una parte, vamos a ponerle un 40% a la tecnología. ¿Y el resto? La educación. ¿O volvemos a la educación? Volvemos a la educación. O sea, que porque es más... Ya cuando tú sales a la calle, tú que sales, se la salió conmigo. Sí, claro. Ya hay dos personas joviales tomándose un trago, fumando un habano. Y a nosotros nos han llegado a la mesa a hablar. Sí, claro, claro. Sin tener nada. O sea, no estamos buscando... Pero también piensa que nosotros no nos vienen a hablar, Eric, porque nosotros somos muy chulos y somos los más lindos que hay en Santo Domingo. O sea, eso es normal. Sí, pero no... Sí, pero... Sí, sí, sí. Pero no. O sea, tiene que ver mucho con que realmente cuando tú estás vibrando bien, todo el mundo quiere estar contigo. Claro. La buena vibra, tú lo sabes, todos somos energía. Claro. Pero la facilidad que ahora tiene el joven de... te dejo, no era la misma de ayer. No, no, claro que no. Ayer tú ponías tu palabra... La gente ahora se quiere menos, de todas formas, yo creo, ¿eh? Yo creo que la gente ahora se quiere menos que se quería antes. Claro. Ahora, tú no sabes lo que es compartir. Tú crees que te enamoras, te enamoras con la vista. Ahora, me enamoré de esa persona. Pero tú no sientes amor, de verdad. Claro. Un te amo aquí, o sea... Ahora, a decir te quiero y te amo, ahora... Al segundo día. El segundo, imagínate. Antes cuando tú decías... ¡Oh, que te quiero y te amo! No, pero antes cuando tú decías te amo, era tu vida entera. Sí, es verdad. Entonces... Y antes costaban más las relaciones, antes no se acostaban tan pronto, antes no tal, antes... La facilidad. O eso nos cuentan, ¿eh? Cuando ven estos viejitos ahora mismo, lo que eran más golfos que nosotros. Y ya, cuidado, cuidado. Vamos a ver. No creo. No creo, era más feliz. No, era más feliz, claro. Tú sabes lo bueno que es tener una persona. Que el día que tú te enfermas, está contigo. Ajá. Claro. Sin separarte. Claro, claro. Eso... Eso... No, y ahora también hay mucha gente, ahora que ya el tema de los matrimonios lo hacen por papeles, por tal, por... Sí, no, todo está muy regalado. Luego, luego por estar juntos, luego mucha gente busca pareja por no estar solo, luego se da cuenta que eso es una cosa que... El vamos a pagar los biles juntos. También, también, claro. Bueno, ahora mismo, para pagar los biles, para pagar las facturas y tal, pues la gente, como está la economía, por ejemplo, en muchos países, en Europa y luego en el mío, en España, por ejemplo, un soltero como tal, es muy raro que se pueda ir a vivir solo, como está la economía, pero si tienen una pareja... En New York, tú lo sabes, yo viví en New York y casarse por el Estado te resulta más barato. Claro, claro, claro. Con el impuesto. Es verdad, es verdad. Y entonces, para terminar, Erick, danos unos consejos, reponte ahí, esa cámara es tuya, bueno, ya te lo he explicado, y dale un consejo a que la gente numbre en el planazo que te vamos a poner, que te vamos a sacar más lindo todavía, y explícale a la gente un resumen de cómo pueden tener una vida y una salud mental chula. La salud mental es sencilla, empecemos por la alimentación, los que escuchamos, los que vemos, con quién nos juntamos, eso es primordial, y empezar a ser sinceros con nosotros mismos, eso más que nada. Pues muy chulo, pues nada, poco más, hoy nos vamos a ir un poquito antes de tiempo, porque hoy más ya nos está mirando mal, que lleva aquí desde las 9 de la mañana, no es broma, nos hemos terminado. Recordaros que vamos a estar el miércoles que viene, el miércoles que viene vamos a hablar un poquito más de actualidad, tendremos otro invitado nuevo, como todos los miércoles, y yo, pues eso, os digo que quiero que nos veáis siguiendo en nuestras redes, es arroba neutral FM. Os emplazo al próximo miércoles, así es que un saludo y chao.